Ahora sí, lo decidí Esta canción no es para ti Donde te pido que seas mi novia Para de amor hacer una historia Me dices que sí Me subo al cerro A contarle a la gente Lo que te quiero Me dices que no Me subo al cerro Doy mis quejas a Dios Y allá me quedo Toda la noche siempre te sueño Ya no soporto estar soltero Con esa duda Y ese deseo Yo me consuelo Mirando al cerro Me dices que sí Me subo al cerro A contarle a la gente Lo que te quiero Me dices que no Me subo al cerro Doy mis quejas a Dios Y allá me quedo Toda la noche siempre te sueño Ya no soporto estar soltero Ya no soporto estar soltero Con esta duda Y este deseo Yo me consuelo Mirando al cerro Me dices que sí Me dices que sí Me subo al cerro A contarle a la gente Lo que te quiero Me dices que no Me subo al cerro Doy mis quejas a Dios Y allá me quedo Decidido ya está Te soy sincero Soy un hombre feliz Un montañero Si me niegas tu amor Me subo al cerro Y si no me lo das Te mato el perro Y ya no lo das Me subo al cerro Y ya no lo das Y ya no lo das Y ya no lo das